de la niña Wileny Lorenzo Herrera, de 11 años, quien está desaparecida desde hace siete días luego de salir de su vivienda en el barrio La Piña, en San Cristóbal. Señores, algo increíble, algo increíble. San Cristóbal ahora mismo. El suceso ocurrió en un desfile del Carnaval de Santiago, donde el menor perdió la vida. La mañana de este miércoles fueron hallados en la entrada del cementerio Cristo Salvador los cadáveres de seis neonatos. Durante el año 2023, la justicia de la República Dominicana se vio inmersa en una serie de casos que sacudieron a la sociedad, desde asesinatos impactantes hasta escándalos de lavado de activos. Y yo lo que quiero es que él diga dónde tiene la niña y que él me entregue a mi niña, no importa que lo suelten, que hagan lo que quieran con él, pero que me entregue a mi niña, bueno y salga. Entre los expedientes más destacados se encuentra el asesinato de Wiletni Lorenzo, una de las tragedias que afligió a toda la población, quien fue asesinada y abusada sexualmente por Juan José Sánchez Nibar, conocido como Bruli, quien cumple la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Un hecho inconsolable fue la muerte del menor Gioser Luis Félix, quien recibió un disparo en la cabeza mientras se desplazaba junto a su padre después de haber salido del aeropuerto internacional del Cibao. El menor había venido al país desde Estados Unidos con el objetivo de vacacionar. El autor intelectual de Estación Criminal es Tomá Peña Morel, también conocido como Tomasito, junto a otros implicados que están bajo un proceso de investigación para que así cumplan la pena máxima. Un hecho traumatizante para los familiares, que aún en medio del dolor pidieron justicia, fue el asesinato del niño Joel Martínez Tejada, quien fue herido por un agente de la Policía Nacional, identificado como Alejandro Castro Cruz, conocido comúnmente como Cocotico. El suceso ocurrió en un desfile del Carnaval de la Vega, donde el menor perdió la vida. La medida de coerción en contra del profesor John Kellis Martínez, acusado de haberle provocado la muerte a la menor de 16 años, Esmeralda Martínez Richez. Lo que inició como una visita a la playa, se convirtió en una noche de terror que le costó la vida a Esmeralda Richez. Este caso generó un gran debate en la sociedad dominicana debido a la forma en que murió la adolescente. La joven fue encontrada en el baño de su casa materna desangrada. Los acusados están en un proceso de investigación para que estos cumplan la medida correspondiente ante el hecho. Señores, algo increíble, algo increíble. San Cristóbal ahora mismo. Lo que inició como un día normal en San Cristóbal terminó dejando gran consternación en todo el país. El incidente dejó al menos 33 muertos y más de 50 heridos. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de esa ciudad impuso impedimento de salida, presentación periódica y garantía económica a los propietarios de la empresa de plástico Vidal Plax. En medio de una actuación, el Ministerio Público solicitó un año como medida de coerción en contra de la acusada Pamela Rosario Suárez, quien pasó horas rondando las salas del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, antes de robarse a una bebé recién nacida el pasado 30 de enero. En otro orden, la diputada del Partido Revolucionario Moderno, Rosamalia Pirarte, fue identificada como integrante de la red de lavado de activos que encabezaba su esposo, Miguel Arturo López Florencio, conjuntamente con el también acusado, deportado y declarado en rebeldía, Pablo Antonio Martínez Javier, quienes son acusados de dirigir dicha organización criminal. Y bajo un proceso de investigación periodístico, quedó desenmascarada la venezolana Carla María Moya Boada, quien fue acusada por el Ministerio de Salud Pública de usurpación de título y falsificación de documentos. La mañana de este miércoles fueron hallados en la entrada del Cementerio Cristo Salvador los cadáveres de seis neonatos, cuatro hembras y dos varones, provenientes, según los documentos encontrados del Hospital Ciudad Juan Bosch, mientras que el Zacateca Hilario Pascual, conocido como El Grillo, fue acusado de profanación, tratamiento inadecuado, indigno de los cadáveres y asociación de malhechores, encontrados en el Cementerio Cristo Salvador, del municipio Santo Domingo Este. Durante el mes de octubre, los conflictos y las controversias siguieron creando revuelo en la farándula, y en esta ocasión estuvo involucrado el artista Daniel Hernández, conocido como Tecachi. Por agredir físicamente a varios productores musicales, la jueza de atención permanente del Distrito Judicial de La Vega impuso la libertad bajo fianza en contra del rapero. Las medidas pautadas fueron impedimento de salida, garantía económica y tratamiento con profesionales de la salud. En este resumen del año 2023, de Último Minuto les presentó algunos de los casos más relevantes que llegaron a la justicia dominicana. Para Noticias de Último Minuto, Joan Silverio.